y acabamos de ver este espectacular casacarro aquí hey Luis, ¿tienes alguna recomendación especial para las personas cuando estén en lugares turísticos, por ejemplo? bueno, sí, mientras nos acercamos voy a aprovechar de decirte algo por ejemplo, mira, aquí hay unas personas tomándole fotos a unos turistas fuimos a Alaska, al océano ártico Panamá, lo tuvimos que largar en un barco y acabamos de ver este espectacular casacarro aquí está preciosa voy a ir para ver si busco la oportunidad de entrevistar a los dueños está cumpliendo mis sueños ¿Anda vamos? Sí, capitán, estamos listos A seguir caminando ¡No las escuchas! Hey Luis, ¿tienes alguna recomendación especial para las personas cuando estén en lugares turísticos, por ejemplo? Bueno, sí, mientras nos acercamos voy a aprovechar de decirte algo por ejemplo, mira, aquí hay unas personas tomándole fotos a unos turistas muy probablemente cuando tú vayas a un sitio turístico vas a encontrar personas como estas en ciertas horas del día ofreciendo el servicio, por un costo, por un costo, una recomendación pues que les podemos hacer es que siempre que ustedes vayan a lugares como estos a hacerse fotos y alguien aparezca diciéndoles que les hacen la foto Lo ideal es que acuerden un precio mucho antes Vamos a seguir caminando Ah, Jessica les contó que se nos iba perdiendo el lente El lente de la Insta360 Motivo por el cual, sea bloguero o no, siempre tienes que revisar tus equipos Sí, claro A ver Creo que tenés pinta de milenio, debes sacar buenas cosas Aquí, esta la está grabando todo el tiempo a 360 Va a salir con platica ¿Qué le está pasando? ¿Por Facebook o por dónde? ¿Por Instagram? Nosotros tenemos un canal de YouTube ¿Nosotros también? Sí, ahorita nos tengo también No, no, no estamos Claro No, no, no estamos No nosotras de los dos de enojo No, 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 no Te vas a mirar Usted con los dos de enojo ¿Qué hace el alto? Esa es la que le queda agarrando la manita a Chiquira ¿Usted quiere eso de enojo? A ver Y ahí México y Centroamérica y acá está ¿Tienen cuánto tiempo ya viajando? Casi tres años ¿Cuántos más de tres años todavía? ¿Cuánto tiempo llevan viajando? Tres años En abril del 21 ¿Y vivieron o bajaron? ¿Vos bajamos? Nosotros vivimos en Canadá En la provincia de Ontario Fuimos a Alaska Al océano Ártico Por Canadá y por Alaska Y ahora bajamos para eso En Panamá lo tuvimos que arrancar en un barco Y ahí seguimos Bienvenidos a mi Quindío Yo soy del Quindío ¿Soy de? Del Quindío Muy bonito también Empezamos a ir hasta Santa Marta Estábamos con un poquito de problema mecánico Pero ya creo que lo arreglamos Se lo estamos probando Si va todo bien Nos vamos a ir hasta Santa Marta Me pueden viajar Para conocer un poquito Gracias Gracias Qué bueno ¿Y qué los motivó como tal A decidir Viajar y conocer Cómo salir en la... Bueno Nosotros 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 Ya teníamos mucho tiempo Antes de empezar a viajar Cada día Yo he comprado como 106 años Antes de jubilarme Yo tengo 74 años Me jubilé cuando tenía 70 Así que Después que nos jubilamos Nos agarró la pandemia La reparamos todita en Canadá En pandemia En invierno Y terminó el invierno del 21 Porque allá enero, febrero y marzo Son los días más fríos En abril Salió un poquito ya la nieve Nos fuimos a viajar En pandemia En pandemia Con todos los problemas Por haber que viajar en pandemia Salimos de Toronto Y nos fuimos hacia el norte de Canadá Donde termina prácticamente el mapa ahí En el Ártico Océano Ártico En el Océano Ártico Estuvimos en el círculo Ártico Ustedes vengan eso y yo me dicen Porque a nosotros nos encanta Nosotros estamos Uno de los planes, las metas de nosotros Es en algún momento Hacer Nosotros viajábamos Pero una moto Y vemos Ah, ¿qué es para que era nuestro amigo? Ah, la vi la moto Nosotros, como les digo Nosotros grabábamos Y primero, de hecho Nosotros viajábamos sin grabar Entonces después Nuestros amigos nos decían Ey, ¿dónde estaban? A nosotros nos dicen lo mismo Y nosotros como que Vamos a hacer algo Porque llegamos a este grupo de amigos Y nos toca contar la historia Nos toca contar la historia Vamos a grabar Entonces comenzamos a grabar Y al que nos pregunta Ahora Date a mi página Y ahí estamos En Instagram Tenemos muchos materiales Tenemos 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 una tarjeta de 3,000 TIGABY Full casi Videos No pasa Imagínate Tenemos casamos Sí, claro Algún día Les digo que están cumpliendo Uno de nuestros sueños Ahora les voy a decir una cosa Consejo de viejo Y de viajante Ahí está No compren nunca Una cosa tan grande como esta Compren algo más pequeño Una sprinter O una casa rodante No más de 22 pies de largo Porque son muy difíciles De manipular en la ciudad Sobre todo en ciudades chicas Donde las calles son chicas Y esa es nuestra pelusa Si compran algo Compren algo más pequeño Algo más pequeño Que está muchísimo más fácil De llevar No solo de llevar De andar De manejar Adentro de las ciudades Ya, sí Se hace un poco pesado Con esto Nosotros andamos Díganos cuál es su Instagram Para que los Nosotros no tenemos Instagram Pero sí tenemos YouTube Se llama Abuelos Viajeros Abuelos Viajeros No estamos 100% activos Pero bueno Estamos en eso Oye, están haciendo la tarea Están aquí Están aquí Tenemos videos De cuando rompemos cosas Las arreglamos Tenemos videos Con los equipos De la gente De aquí de Barranquilla Que son fabulosos Mecánicos Sí, estuvimos Dos mecánicos Bien buenos Metánicos Cuando ¿Qué moto te carga? ¿Qué es? Una de esas dos cincuenta Para mí también es dos cincuenta Sí Pero es una itálica Es Motor chino Con San Blas En México Y nosotros Cuando salimos de Canadá Salimos por un auto A remolque atrás Una Una Chevrolet Equinox O Equinox Que es lo que se dice En español Y resulta que Cuando estuvimos en México Nos enteramos De que Ningún lugar De Centroamérica En ningún lugar De Centroamérica Se podía circular Con un auto A remolque Hasta México Hasta la frontera Con Guatemala Se puede Y después No se puede cruzar Ninguna frontera Con dos vehículos Se puede cruzar Con un vehículo Y un recreacional vehículo Puede ser una moto Puede ser un 4x4 Puede ser un bote Puede ser una lancha Pero no dos vehículos Pero no dos vehículos Está la ley prohibida Ahí le queda la Ok Eso Entonces dejamos el auto En México Nosotros Y nos compramos esta moto Le hicimos una base La colgamos atrás Y Usted habla en inglés Sí, claro Por supuesto Vamos a hacer Yo sé O sea, sí sé Solamente quería Era como que la introducción Para intentar hacer Como que Las mismas Las preguntas en inglés Pero las personas Que no hablan español Ok So Do you recommend To like People in Canada Or outside the country To come here To Colombia And recommend To everybody Friends Family To travel No only to Colombia Every country Is a beautiful country Colombia Yes Is a big one Almost in South America Colombia And Brazil Is a big countries And a Beautiful country With green Everywhere This is nice Different Totality to Canada Canada is more dry More cold Yes You see the weather Short t-shirt In Canada You need Cover to here At this time In this month Yeah In Canada And yeah Just when we Start driving To To everywhere In South America Mexico We have To You know Say It's different You know The beach On the beach The beach Here is beautiful Yeah In Central America Too Costa Rica Guatemala Guatemala The beach Is beautiful Yeah But It's a I see In this trip Huge difference Between Pacific And Atlantic Here is in the Atlantic Right now And the beach In the Atlantic Is more Dury You see Green stuff In the coast In the Pacific No Everything is Sun And water Clean Human From rock It's different You said that you Like started to Travel since 2021 Right Yes In April 2021 Okay So it just Started your Like your Travel to Different countries From Canada The idea Is to start To travel You see The problem To people To change The country Like immigration You go to One country Like Estados Unidos Or Canada You only go to work And past my 42 years Of my life Only work The more Part Yes You see More parts Of Canada Never travel So the idea Era Okay Now can Retire And I start To drive Number one In Canada Everywhere In west coast Go north To Alaska See the place And after Driver south This era The idea The more People Like me In my age You work Only to Maintain the Family To pay The house To pay The car To pay The insurance You don't Have life See I need Now I'm healthy Now I need To take The opportunity To Got it The motivation Was like We need to Start to Live our Life Not only Working Just Start to Know All the Country Enjoy The trip Enjoy the Country Enjoy the Even Even You don't Have time To You know Say I have Problems In my Knee But when You travel All the Problems All the Physical Problems The emotional Problems You know It's gone Because every Day is Different One day You sleep In Beside one River Another day In the Manto Another way In the Beach Next day In a Parking Lot Next day In one Walmart In one Parking Stop Okay You don't Have time To think About What is Next tomorrow Or maybe How to Get to The doctor You know Travel Is great Travel Is life It's very Good If it's Possible The people I know This thing Is dispenser I know But If it's Possible Yeah Try Okay One Advice One Advice For all The people That they Are like Looking at Us Now Unrecommend Travel Unrecommend The life Is only One And after Pass You never Come back So you Go inside The box Not have Packet for Money Not have Packet for Jewelry Not Packet for Nothing Only you Go in The box While you Travel While you See What is In your Memory And this Is my Recommend Si Is Possible Try Okay Bye Good Life Thank you